Tengo un portátil de marca Hewlett Packard al que le he instalado 5 distribuciones Linux junto a Windows 10. Y todas están compartiendo un único disco duro, que es un disco de 480 GB de un disco SATA de 2.5 pulgadas. Esta instalación y configuración ya la expliqué en una serie de videos que hice el año pasado con 12 o 13 capítulos. Voy a ingresar a MX Linux. Ok. Segundo, voy a empezar a grabar las pantallas. Ok. Este disco duro de 480 GB es el disco DEVSDA. Como se ve por Gparted, prácticamente está lleno. Ok. Exceptuando la partición SDA4, que es la unidad C de Windows 10, todas las otras particiones están prácticamente llenas. Desde la SDA1 hasta la SDA6 son las particiones que le corresponden a Windows 10. La partición SDA7 es la partición de la swap o la partición de intercambio que comparten todas las 5 distribuciones Linux. Y las raíces de las distribuciones Linux empiezan desde la SDA8. SDA8 para MX Linux, SDA9 Manjaro, Linux Mint, Debian y Ubuntu en el SDA12. El SDA13 es la partición del home que comparten todas las 5 distribuciones. Acabo de comprar un nuevo disco, que es un disco Kingston de 480 GB, pero es tipo M2. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Ok. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Instalo un nuevo disco, el disco tipo M2, que muy seguramente se va a reconocer o va a quedar como el disco SDB. De esta manera, el portátil quedaría con dos discos duros. SDA, que sería el disco original, y SDB, que sería mi nuevo disco. Lo siguiente que haría sería crear una partición, una única partición en este disco SDB. Entonces, quedaría la partición SDB1 de 480 GB. Y el siguiente paso sería copiar o trasladar todo lo que tengo en el SDA13, que es el home, el home actual de mi sistema. Lo copio al SDB1. Y de esta manera, me quedaría un nuevo home para todas las distribuciones Linux, que sería, o que tendría un tamaño de 480 GB, y ya tendría más de 200 GB libres. Desde luego que este cambio de copiar o de trasladar el home, y de que mi sistema funcione, requiere que haga algunos cambios en algunos archivos del sistema, como el ETCF Setup. Adicional a que voy a tener un home con más de 200 GB libres, en el espacio que liberaría de la partición SDA13, o con el espacio que libero de la partición SDA13, puedo agrandar las 5 particiones de las 5 distribuciones Linux. Que como ven, están prácticamente llenas. Y adicional, puedo crear más particiones para seguir probando otras distribuciones Linux. Recuerdo que la mayor queja cuando hice la serie de la instalación de las 5 distros Linux, era que casi todas tenían base Debian, puesto que instalé Ubuntu, Debian, Linux Mint y MX Linux, y todas están basadas en Debian. Así que podría probar con versiones Linux o distribuciones Linux, como OpenSUSE o Fedora, o si tienen alguna distribución en especial, que deseen que la pruebe, lo pueden dejar en los comentarios. Esta instalación la haré en un próximo video, que muy seguramente me va a tomar una o dos semanas, mientras hago los cambios físicos, los cambios de software, y la edición de los nuevos videos, o del nuevo video. Y como siempre, si no saco otro video, es que todo salió mal.